Llegó el día más esperado, el más deseado del año, llegó la primavera a Costamar. Domingo veinticinco, veinticinco de septiembre, en el restaurante campestre Costamar. Totalmente exclusivo llega, para refrescante, la Universidad de la Cumbria. Aguamagina, Aguamagina. Tengo que olvidarte, pues me tienen venando, venando. Los más grandes y taquilleros del Perú. ¡Aguamagina! Habrán ricas comidas típicas, hermosas piscinas, toboganes, juegos recreativos, seguridad garantizada. Desde las dos de la tarde, domingo veinticinco, veinticinco de septiembre. Todos al restaurante campestre Costamar. Con Aguamagina. ¡Despedamos!